La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México será la sede del Congreso Internacional Derechos Humanos, Estado Constitucional y Democracia, los desafíos de un mundo global. Asiste los próximos 4 y 5 de octubre al edificio sede del organismo defensor. Participarán conferencistas, académicos e investigadores de talla mundial. JODEM, a la vanguardia en el estudio e investigación de los derechos humanos. JODEM, a la vanguardia en el estudio y investigación de los derechos humanos.